Para Ángel Acosta, adulto mayor de 89 años, recibir la atención oportuna en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, le permitió que goce de salud. No era más capaz, no más. ¿Y para qué? Actuaron y me lo pusieron rápido. Su familia agradece al ministerio por el servicio brindado. Doy fe de eso. Mi papá le dieron medicina para dos meses. Tuvo atención médica, tuvo atención con el urólogo, le hicieron exámenes de sangre, valoración cardíaca y yo estoy muy agradecida como lo sigo diciendo. Este es otro caso que nos demuestra que la salud gratuita es nuestro derecho.